¡Uuuh! Esto es más largo. Esto es más largo, mejor. Dice, en condiciones adecuadas, el cloruro de amonio sólido se descompone en amoníaco, gaseoso y cloruro de hidrógeno gaseoso. Entonces, el cloruro de amonio se descompone en amoníaco y cloruro de hidrógeno gaseoso. El cloruro de amonio sólido. ¿Vale? Dice, la variación de entalpía de la agregación de descomposición la descomposición esta en condiciones estandas. Y te dan atención, la entalpía de formación del ¿Vale? ¿Vale? La entalpía de formación del ASCL Entonces, no es la ley de GES que aquí han escrito esto para nada. Pues esto ya sabemos hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la entalpía de esta reacción? Producto Menos reactivo Menos reactivo O sea, producto ASCL Menos reactivo Y A 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 ¡Gracias!